Bueno, seguimos acá en Off The Record, como hicimos la semana pasada, tocando el tema del 8N, la masiva manifestación que hubo en todo el país y sobre todo nosotros, como siempre hacíamos, poniéndole la lupa a lo que pasa en la zona norte, todas las plazas de los municipios de la zona norte, hubo gente que se manifestó, obviamente con dos lugares especiales y masivos, que fue la puerta de la Quinta Presidencial de Olivos y también la esquina de Márquez y Centenario en el municipio de San Isidro. Estamos en este caso con dos vecinos de la zona norte, uno que participó junto con su familia a la marcha del jueves pasado, que es Juan Diego Borgia, que está acá a mi izquierda, y además también estamos con Federico Casani, que no participó, decidió no ir, también él es vecino de la zona norte. Gracias y buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches. Reflexión, primero particularmente por qué cada uno eligió sumarse a esta marcha del jueves pasado, y con qué consignas se sintieron representadas, y para vos Federico en su momento también, por qué decidiste no participar, no ir. Bien, yo soy docente en el distrito de Vicente López, y este año los docentes estamos viviendo una problemática muy, muy importante, que es que no estamos cobrando nuestro salario. Seguí todas las vías administrativas como para cobrar el salario, y aún así no lo pudimos cobrar, y somos más de 20.000 docentes los que nos cobramos, reconocidos por la ministra de Educación. Entonces, lo mío empezó así, pero a lo largo de todo este transcurso me di cuenta que para llegar a eso se han roto ciertos códigos que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la vida ciudadana, que le permite al gobierno poder no pagarle el salario a sus empleados, cuando no solamente es empleador, sino que como gobierno tiene la tutela de los ciudadanos, como ciudadanos. Entonces, para poder vivir en democracia, para poder sentirme seguro, es como que necesité manifestarme como, bueno, basta, estamos acá, no podés dejar de cuidarme. Estoy teniendo en cuenta con algunas consignas sobre la inseguridad, que también a vos te afectó, más allá del problema que vos tengas como docente en la provincia de Buenos Aires, porque digo que una de las respuestas, lo vamos a hablar un rato con los dos, también con la reflexión, que me gustaría saberla, del gobierno nacional, fue para algunos de los principales funcionarios meter todos dentro de una bolsa de los manifestantes y decir, bueno, participan de ese 46% que nosotros no deberíamos escuchar porque no nos van a votar nunca y que muchos de ellos son desestabilizadores o golpistas. ¿Vos te sentís afectado cuando escuchás a un jefe de gabinete, a un ministro o inclusive a la propia presidenta Cristina Kirchner minimizar lo que sucedió el 8 de noviembre? Sí, totalmente afectado. Totalmente, aparte porque yo personalmente considero que hay ciertas cuestiones que están por encima de la política partidaria, que es lo que nuestros gobernantes pareciera que no ven. O sea, yo no puedo gobernar para el que me vota y no gobernar para el que no lo hace. No puedo abandonarlo. Hay ciertas cuestiones que nos unen, que nos unen. Bien, con este problema que tenemos nosotros que no estamos cobrando, por ejemplo, creamos un grupo de Facebook y una de las consignas apenas entrás a ese grupo es, no hablamos ni de política partidaria ni hablamos de política sindical. Vos no sos militante, no pertenecés a ningún partido político. Yo no soy militante, no pertenezco a ningún partido político porque no me representa ningún partido político, no pertenezco a ningún sindicato porque creo que tampoco me representa un sindicato. Juan, dejame hablar un poquitito también con Federico que me gustaría escuchar quizás la otra campana o alguien que decidió no marchar. Seguramente en un municipio o en una región como la Metropolitana Norte donde mucha gente decidió hacerlo. Federico, ¿cuál es la razón por la cual vos no fuiste y cuál es tu reflexión? Sí, tal vez no es la otra campana en términos exactos. La verdad que yo viendo lo que fue el proceso de la primera marcha y lo que era la convocatoria hacia esta segunda movilización, no sé si marcha, sino una movilización de la gente, personalmente a mí tal vez me costaba sentirme parte o adherido con ganas de movilizar, tal vez por una deformación personal en donde necesito tener un poco más claro las consignas y los procesos o saber, digamos, en el colectivo en el que estoy tal vez participando como para sentirme realmente cómodo y participar de eso. Tal vez no hubiera sido lo mismo cuando fue en el 2001 que empezó una gran masiva participación de la gente cuando fue la desacertada idea de la Rúa de hacer el estado de sitio que eso fue claramente espontáneo y no necesitaba ninguna consigna. ¿No crees que estas marchas han sido espontáneas? Es un concepto que no quiero discutir porque no quiero que nadie lo tome a mal. Digo, desde el momento en que vos decís, juntémonos tal día más adelante, pierde la literalidad de la palabra espontánea. Yo lo entiendo por hablar con otras personas que la idea de la espontaneidad pasa por otro lado y la comparto tal vez desde ese sentido de que no es organizada desde un claro actor, desde un conductor que dice quién, cómo, que todos conducen hacia un lugar, un solo orador, digamos, la típica marcha o manifestación organizada y en donde por eso mismo tal vez, eso es lo que tiene, bueno, para quienes podían participar y lo valoraban, que cada uno se podía sentir parte de la convocatoria, como que él era parte de esa convocatoria y darle también su cariz personal en términos de qué es el motivo por el que él marchaba. Claro, porque en realidad, porque acá lo hemos remarcado varias veces, no es que una marcha es peor o mejor que la otra. Una marcha espontánea, como pudo haber sido para muchos estas últimas marchas, o la del 2001, no es mejor o peor que otra marcha organizada por un sindicato, un gremio. Sí es verdad que muchos de los vecinos, cuando se lo relaciona con la espontaneidad, es que fueron por modos propios, por sus propios medios, no como quizás una marcha masiva, la famosa del peronismo o cualquier otro partido político del sindicalismo, que ponen los micros, que no pagas el tren si es que vas, que te dejan salir antes del trabajo o el famoso pancho y coca. No digo que sea ni mejor ni peor, es básicamente lo que se vio en esta última marcha. Pero vos decís que no participaste porque no te sentías quizás tan claro como para poder sentirte representando en lo que fuese colectivo. Exactamente. Más allá de eso, entiendo y probablemente cuando uno saca, tal vez, algunas consignas particulares de algunas personas, con las que tal vez no adhiero y otras que sí, sí comparto cierto, digamos, cansancio y molestia con la forma en que el gobierno nacional se expresa. De hecho, recién hablábamos un poco del tema de las contestaciones posteriores. Entonces, digo, ahí también hay ese destrato que realmente llama a la idea de movilizarse. Y yo entiendo que mucha gente, en el fondo, más allá de hablar de una política pública en particular, educación, seguridad, salud, tal vez porque le tiene más cercano, creo que en el fondo hay un sustrato en donde, y tal vez es donde a mí, aunque no participé por esto, que tal vez a mí personalmente me generaba cierta distancia, sí comparto cierto malestar con un gobierno que está bien, ganó, le toca gobernar, está muy bien, pero... ¿No votaste a Cristina Kirchner en la última elección? No. ¿A quién votaste, se puede saber? Sí, cómo no, yo voté al radicalismo. Al radicalismo. ¿Vos sos partidario, militás en algún partido político? Participo. ¿Participás del radicalismo? No soy ni un dirigente ni alguien de importancia, pero colaboro cuando hay alguna actividad. Juan, esto se puede volver a repetir, digo, pasó el 13 de septiembre, vuelve a ocurrir el 8 de noviembre, la respuesta siempre fue la misma, al parecer para muchos, como ustedes mismos, están hoy acá planteando es minimizar, relajarse, como si no importara lo que haya sucedido o con toda esa cantidad de gente que dijo basta o con diferentes consignas que muchas de ellas, me imagino, no están de acuerdo con todas las consignas que se mostraron. Quizás fueron por una sola porque creían que necesitaban ese lugar para poder hacerse escuchar. ¿Vos creés que esto se vuelva a repetir? ¿Y cómo sigue? Porque en realidad no hay elecciones este año y las va a ver el año que viene y uno cree que lamentablemente ahí sí la política se va a meter para un lado y para el otro en medio de campaña electoral con un ambiente que cada vez está más caliente. Yo creo que sí, creo que se puede repetir y creo que cada vez va a ser más fuerte. Yo en el ámbito de trabajo, por todos los lugares donde me muevo, el estado de angustia, ya no es insatisfacción, esa angustia que vivimos por no sentirme representado es cada vez peor. Yo sí voté a Cristina en las últimas elecciones porque si yo tomo literalmente la propaganda que hace el gobierno, estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas. Lo que pasa es que llegué al punto de que no le creo. Ojalá, ojalá, la propaganda que hace fuera verdad. Si fuera verdad y si yo llegara a creer eso, yo estaría trabajando con ellos, pero no es verdad. Creo que es toda una pantalla, creo que es toda propaganda, no tiene otra palabra para describirlo y que es mentira. Y que en realidad estamos desprotegidos, estamos solos. Perdonadme que vuelva otra vez al tema de los docentes porque estamos en una situación de desesperación. Yo, personalmente, familiarmente, yo no cobro, mi esposa no cobra, amigos que no cobran. El lunes yo voy a empezar una huelga de hambre en el obelisco porque no tengo más alternativas administrativas a dónde acudir. Hice todo lo que se podía hacer. Todo lo que yo le enseño a los chicos como docentes cuando tienen un problema... ¿Dónde trabajas en la zona norte? En escuelas estatales, en total en siete escuelas, en seis escuelas estatales y en una privada con chicos de bajos recursos. Lo que le enseñamos a los chicos, cuando hay un problema, chicos, no se resuelve de cualquier manera. Existen las vías adecuadas para resolverlo. Como docente no puedo hacer otra cosa y es lo que hice. Y a pesar de haber hecho todo lo que se puede, no hemos obtenido... No estamos hablando que queremos un aumento de sueldo como dicen los sindicalistas que salen en la tele. Queremos el sueldo. Cobrarlo. Queremos cobrar el sueldo. Vamos a cerrar con Federico porque si bien hay algo que podemos conseguir o no, pero en general la gente, los que suelen apoyar al gobierno y los que no, dicen que la sociedad, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, 30 años, nunca estuvo tan dividida, nunca estuvo realmente en una situación donde se ve lo blanco y lo negro y uno debería estar tomando parte por cada uno de los sectores. Y me gustaría a vos, dentro de ese egoísmo y esa bronca y ese odio que hoy marca la sociedad argentina, ¿cómo son las responsabilidades? Porque no participaste en la marcha del 8N y vos creés que viene algo de abajo hacia arriba, de arriba se genera o se da algún gesto como va a poder conciliar a lo que es la sociedad argentina de hoy. Mirá, la verdad que es un poco difícil esperar que el gobierno nacional cambie la forma de hacerlo, aunque tal vez lo haga. De hecho lo hizo en el 2009 cuando perdió y tal vez de ahí sedujo a muchas personas que pensaron que realmente iba a tener una actitud distinta. Me gustaría mediar un poco el tema de la peor situación de la democracia. Yo soy opositor a este gobierno, me siento de la verdad enfrente, pero la democracia tuvo momentos de alzamiento carapintada, tuvo procesos muy distintos, hubo 16 paros generales del peronismo en un gobierno constitucional. No sé si es el peor momento de la democracia, lo que sí claramente es que es una involución. Cada vez estábamos construyendo más tolerancia después de un proyecto económico que hoy todo el arco político considera fracasado, como fue la convertibilidad, y hoy todos discutimos cosas parecidas con algunos matices. Este contexto es realmente un retroceso. Y tal vez lo que molesta de cara a los 30 años que el gobierno nacional haga tanto esfuerzo en generar una división en la sociedad y en decir acá hay una raya y el que no piensa como yo es cualquier cosa mala que se me ocurra en el momento, porque ya no sabes qué se le va a ocurrir. Cuando empiecen a hablar es muy difícil que genere cercanía. No estoy en la cabeza de Cristina para saber si mañana va a cambiar la actitud. Conozco, digo, no parecería. Federico, Juan, gracias por estar con nosotros. Soy vecino de la zona norte. Pensábamos que, inclusive Federico, al no ir, tenía una postura un poco más cercana al gobierno. Recién nos acabamos de entrar acá al aire que no es así, pero quisimos mostrar a dos vecinos ante su actitud, su respuesta ante lo que fue el 8N masivo, sobre todo en la zona norte donde ellos viven y donde nosotros también vivimos. Nosotros nos vamos despidiendo para reencontrarnos como siempre el día jueves que viene acá en el canal Somos Zona Norte. Chau, que la pasen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!